Hola, mi nombre es Luis Gervasso, en esta ocasión desde Stackserpa.com vamos a ver cómo, en qué consiste la arquitectura de Cynometer. Cynometer es un componente que nos permite hacer metering de OpenStack. Ahora mismo se encuentra en la encobadora de proyectos de OpenStack, pero será un proyecto de primer nivel en la próxima versión en Grizzly. Nuestro interfaz para hablar con Cynometer es, como cualquier componente de OpenStack, un API basado en WebService. A través de ese API nosotros vamos a poder consultar los datos almacenados que almacena Cynometer, en este caso, en una base de datos MongoDB. Y realmente lo que nos interesa es ver qué es lo que sucede aquí detrás de este API para poder cargar esa información en la base de datos MongoDB. Nosotros, en una instalación típica de OpenStack, vamos a tener n nodos de OpenStack, donde van a estar ejecutándose las máquinas virtuales. ¿Vale? En cada una de ellas. En cada una de esas máquinas vamos a colocar un agente que vamos a decir que es el agente de computación, Computer Agent. Ese Computer Agent va a ir reconectando mediante Plugins. Ahora mismo tenemos implementado, o está implementado en el proyecto Cynometer, la captura de datos a partir de BitBuild. Entonces va a ir reconectando, cada uno de ellos, esa información de la máquina virtual y lo va a dejar en una cola de mensajes, todos ellos, y vamos a tener aquí un componente central que le vamos a llamar el Collector, que lo que va a hacer es ir recibiendo cada uno de esos mensajes que están por cada una de estas máquinas, por cada uno de estos agentes y se van a ir almacenando en MongoDB. Nosotros, a través del API, vamos a poder hacer todo tipo de peticiones a MongoDB sin hablar directamente del protocolo de MongoDB. Es decir, desde fuera, nosotros, como clientes de este API, vamos a poder hacer peticiones para que nos den el sumatorio de cualquiera de los contadores que estén ahí definidos, nos den el valor máximo, por ejemplo. Es decir, vamos a poder consultar cada uno de los recursos proporcionados por Cynometer. Nosotros, para integrarnos con Cynometer, siempre lo hacemos vía su API. Es decir, dentro de la certificación del propio proyecto, la recomendación es no ir directamente contra MongoDB. Es decir, siempre pasar con el API. Entonces, en nuestro caso, tenemos un proyecto que se encarga de hacer el billing de OpenStack. Las integraciones posibles son dos. O hacemos push o hacemos pull. Si nosotros hacemos pull, lo que estamos es, mediante un plugin, Cynometer, que tenemos como parte de nuestro producto de nuestro plugin, consultando este API para traernos los datos de metering, de toda nuestra arquitectura de OpenStack. Fijaros que aquí es realmente donde se está agregando toda esa información. ¿Qué problema hay? Que, bueno, algún cliente dirá, bueno, yo no quiero proporcionarte los datos de conexión a mis APIs de OpenStack, sino que yo lo que quiero es pasarte esa información. Entonces, para este tipo de clientes nosotros vamos a proporcionar un agente que tendrá que instalar dentro de su red, que sí que tenga acceso donde él gestionará, meterá usuario, password y endpoint del API Cynometer y hará de intermediario. Es decir, nos enviará a nosotros, a través de un web service que tenemos aquí, esa información. Es decir, aquí nosotros vemos Cynometer con un push y aquí nosotros vemos Cynometer con un pull. ¿Vale? Esta es la forma en la que nosotros nos integramos con Cynometer en menos de 5 minutos. ¡Gracias!